...juego de la primera posición y a juego y medio del primer lugar o del segundo lugar que ocupa el equipo de Guaynabo. Esta serie entre estos dos concluye hoy, esta noche será el sexto partido entre Santurce y el equipo de Guaynabo. Guaynabo está ganando esta serie particular, tres victorias por dos y esta noche tienen todas las intenciones de salir por la puerta ancha. El equipo de Santurce luego de una buena arrancada y también de una buena racha, hace tres semanas han perdido cuatro de los últimos cinco. Y uno de esos es contra el equipo de Guaynabo, mientras tanto el equipo de Guaynabo ha perdido sus últimos dos partidos, pero viene en una buena racha. Ha ganado un total de once de los últimos quince que ha participado. Es el equipo que ha llegado a estar en la última posición. Y hoy está en el segundo lugar, bien cerca de los vaqueros de Guaynabo que ocupan el primero. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial aquí porque están entonando los signos nacionales y para vigilar el respeto a esa parte del protocolo. Hacemos una pausa y regresemos al Clemente. La alternativa de todo un pueblo. La alternativa de todo un pueblo. La alternativa de todo un pueblo. ¡No pueden maravillarte! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No! Bien amigos, estamos de regreso Preparándonos para el disfrute de este partido Entran las noticias que queremos compartir Alans Colón, el nuevo dirigente de los cangrejeros de Santurce Por su parte, vimos hoy en uniforme No necesariamente que estén disponibles para jugar Pero vimos a un Jonathan Hahn en uniforme Vimos también a un Cifranche en uniforme Por el equipo de los Mets de Guaynabo Lo que parece ser buenas noticias Vimos que John Stockton de los cangrejeros Estaba vestido de civil Así que por lo menos de primera intención Estos jugadores, unos estarían integrando Al equipo de Guaynabo En el caso de John Stockton, sabemos que no está disponible Para este juego durante el partido Y nunca, nunca nos alegramos Nunca es una buena noticia que un jugador No importa el equipo que se esté lesionado Nosotros queremos que estén en la mejor salud posible Pero sin duda Stockton ha sido factor En las victorias que ha tenido Santurce Sobre Guaynabo Además en términos generales En la liga Está dentro de los mejores anotadores Con 19.5 puntos por juego Y además de eso En asistencias también es un jugador explosivo Así que si no cuenta Santurce con él esta noche Pues no hay duda De que le va a hacer falta Frente a un equipo de Guaynabo Sumamente inspirado Que está tratando De defender ese segundo lugar Y a lo mejor Es tener la oportunidad De llegar en la primera posición Ya tenemos de hecho Lo que estarían comenzando Vemos que Amy Andujar También el caso de Cliff Durant Isaiah Palermo Estarán comenzando por Los canguereros del Santurce Y vimos también que Chic Diallo Era el que se estaba presentando originalmente Luego lo vimos que se retiró Vamos a ver si en efecto se queda Chic Diallo Por lo menos Matías sería el que estaría completando Los cinco por los canguereros del Santurce Mientras que estarán comenzando E.J. Crawford Gary Brown Miss Craig Jason Page Y DeMarcus Cousin Los cinco que estarían comenzando Por los Mets de Guaynabo Está todo listo Para el comienzo del partido Aquí en el Clemente Este es el único partido en calendario Así que todos los ojos Todos los ojos están puestos En el partido de hoy Porque es el único que está en calendario En nuestro baloncesto superior Y son dos de los equipos Que desde el comienzo de la temporada Se hablaba de que debían ser equipos Que estuviesen en la post temporada Todo está listo aquí en el Clemente Y el que siempre está listo Usted lo conoce Es su narrador Es la voz oficial de los Mets de Guaynabo Él es Jaime Rullán Meléndez Bueno, muchas gracias al compañero Carlos Valero Viruet Y en efecto Era Chic Dialo el que estaba Presentándose de último momento Para comenzar Irá el brinco con Cousin De los Mets de Guaynabo Vamos rápido a recordarles El próximo compromiso que tiene Guaynabo Será el viernes Dios mediante En Guaynabo Frente a los grises de Humacao Aquí la escena preparada En el Coliseo Otros partidos Estaremos llevándole oportunamente Información Aunque hoy no hay Hoy no hay Así que toda la atención La acapara este choque Entre Mets y cangrejeros Salto al centro del tabloncillo La primera posición corresponde A Guaynabo Gary Brown con el balón Cruzando con la marca de Cliff Durant Se mueve hacia el lateral derecho Bien distante del canasto Ahora se mueve al lateral izquierdo Bocando a Cousin Cerca de la pintura Recibe de espalda Busca abrir camino Suelta al ganchito corto El canasto Para DeMarcus Cousin Que consigue los dos primeros puntos Del partido Estamos comenzando Aquí en el Coliseo Roberto Clemente Cliff Durant cruzándola Con la marca De Gary Brown En el lateral derecho Encuentra Matías Matías lo defiende E.J. Crawford Busca el uno contra uno Busca insistir En el uno contra uno En retirada En el intento Falla Rebote luchado Jason Pech Con el balón Por el equipo de Guaynabo Atrae el bifo Que cruza con nueve con veintidós La mitad de cancha Con la marca de Aisea Palermo En el lateral derecho E.J. Crawford Este lo defiende Matías Recibe Cousin Cousin Detrás del tiro libre Con la marca de Schick Diallo A Mace Craig Este busca el uno contra uno Frente a E.M. Andújar Se vira suelta Cortito El canasto Y en la jugada Y falta personal Así que Estaban cantando algo Antes de la jugada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque La falta Aparentemente Se la cantaron Hubo un reloj de veinticuatro No vale el canasto Se mantiene el dos por cero Y a la ofensiva Ya están Los cangrejeros Recibiendo Matías Matías Buscando en la pintura Schick Diallo La bola sale fuera Todavía pertenece A los cangrejeros El equipo de Santur Se juega exactamente Para quinientos Dieciséis victorias Dieciséis derrotas Está cuarto En la sección B Le quedan Un total De cuatro partidos Palermo Que ataca de tres Y falla Rebote luchado En bola suelta Se queda Matías Con el balón Que busca la penetración Incómodo Contra el cristal El canasto para Matías Que está teniendo Una gran temporada He jugado muy bien Frente a Guaynabo En los pasados partidos Estamos empatados A dos puntos Gary Brown Ya cruzando a la ofensiva Con ocho Con treinta y siete Con la marca de Cliff Durán Busca la cortina Detrás del tiro libre En el lateral izquierdo Jason Page Haciendo la cortina Cousin Page sigue con sus movimientos Cousin Lo invitan a tirar La marca es de Palermo Ahora con sus movimientos Se acercaba al canasto Y están marcándole Falta Ofensiva Así que comete De Marco Su primera falta Personal Es la primera Que se comete En el partido Santurce tendrá El balón de vuelta Estamos iguales a dos Hemos jugado apenas Un minuto Treinta y seis segundos Cliff Durán A la ofensiva Con la marca de Gary Brown Es el que cruza A territorio de ataque De los cangrejeros Ocho con diecisiete Cuando deja en la cortina Ahora ataca En una flotadora Suelta falla De Marcus Con el rebote adelantado Con Mitch Crick Crick busca atacar Se fue hasta abajo Entregando a Jay Crawford Le cierran bien Atrás con Jason Page Que hace el intento De tres y falla El rebote para Palermo Rápidamente Cliff Durán Es el que cruza Con ocho minutos Entregando a Matías Que busca la línea de base Se cierran bien A Cliff Durán A media distancia El canasto Para Cliff Durán Cuatro puntos Tienen los cangrejeros Dos tiene Guaynabo Toma el comando Al equipo de Santurce Jay Crawford Entregando a Cousin Cortaba hacia el canasto Crick Y antes de intentar Recibía falta personal Vamos a ver Aquí se la pitan Finalmente Se la están marcando El número cero A Palermo La falta personal Es la primera De Santurce Una Ha cometido El equipo De Guaynabo Estamos en el minuto Siete cuarenta y cuatro Del primer parcial Cuatro por dos Se está dominando Santurce Y vamos a ver Si en breve Identificamos Cuál fue la jugada En el canasto Que parecía Que era un canasto De Mitch Crick Ahora I.E. Crawford Se queda solito De tres Ahí va eso Para I.E. Crawford Primer triple del partido Lo logra Guaynabo Específicamente Crawford Toma el comando Cinco por cuatro Guaynabo Kemi Andújar Con el balón Buscando a quien pasar Con la marca de Mitch Crick Se le entrega Matías Este lo defiende Jason Page Gira Se busca la línea Recibe el tapón de Cousin Se queda con el balón Se le entrega Cliff Durán Ahora es Matías Con distancia Prensa Crawford Busca la penetración Entregando A Sheik Diallo Este con E.E. Andújar En el segundo final El intento Falla El rebote para Mitch Crick Entregando a Gary Brown Con siete minutos Cinco de acción Cruza la ofensiva Entrega de Marcus De Marcus con Gary Que ataca de tres Ahí va eso Para Gary Brown Así que Segundo triple Del equipo De Guaynabo Que se despega Ocho por cuatro Siete minutos restan Atrae Cliff Durán Con la marca De Gary Brown Se mueve hacia el lateral Derecho Busca las cortinas Ahora se detiene Buscando a quien pasar Entrega de mi Andújar Remir Se queda con la marca De Gary Brown Lo están doblando Se quedó con espacio Para atacar Suelta a Pay A I.E. Crawford Con el rebote Por los Mets A Jason Page Ya la ofensiva A la ofensiva A la ofensiva Palermo El balón Y lo que cantaron Toda marcha Busca irse de canasto A canasto Se fue hasta abajo El canasto Para Cliff Durán Tiene que detener Guaynabo Al hombre que trae la bola Mucho más Está en transición Ahora Gary Brown El que se escapa Por la zurda Y en bandejita El canasto Para Gary Brown Le devolvió el favor Luego de que el partido Se empatara a 10 Ahora dominan Los Mets 12 por 10 Han atacado Par de veces Donde está Cousin Buscándole una segunda Falta personal Fared se le entrega Ahora Plomer Le hace la cortina Saca con Cliff Durán En el lateral derecho Cliff en la pintura Busca a Fared Que también ataca Sobre Cousin Falla Rebote Cousin Con el balón Se la entrega Jason Page Cruzando la mitad de cancha Restando 4 con 17 Ataca por el lateral derecho A Cousin Detrás del tiro libre Busca la penetración Ataca con fuerza Contra el cristal El canasto para de Marco Bueno los movimientos De Cousin Que como ya sabemos Puede producir a media distancia Puede producir en transición Y puede producir también En el canasto de 3 Aquí Se fue a la pintura Colocando 14 a 10 El marcador Cliff Durán En una flotadora Suelta falla Rebote Cousin La trae el mismo A territorio ofensivo Restando 3 con 50 Detrás del tiro libre A Cousin En el lateral derecho Que ataca ahora de 3 Y falla Rebote se queda con ella A la ofensiva Con Matías Matías cruzando Busca ahora la penetración Se fue hasta abajo En bandejita El canasto para Ángel Matías Bonitos los movimientos De Ángel 6 puntos para él 12 para Santurce 14 Tiene Guaynabo 3 con 25 Respect Gary Brown Ya en la ofensiva Por el lateral izquierdo Detrás del tiro libre A Crick En el lateral derecho Recibe Jay Crawford Atrás con Gary Brown A Jason Page Jason detrás del tiro libre Encuentra a Crick Solito En el intento de 3 Y falla Rebote se queda con ella Ángel Matías Fallando los triples Otra vez Guaynabo Se atrae a territorio de ataque Busca la penetración Y están determinando Antes de intentar Había recibido Falta personal Y se la están cantando El número 2 Y el Crawford La falta personal Es la primera de Crawford Es la segunda Que comete El equipo de Guaynabo 2 También tiene Santurce 3 minutos 7 segundos Restan El marcador favorece A los Mets 14 por 12 Se está reportando Renaldo Backman Está saliendo Cousin Por el equipo de Guaynabo También está entrando Jaimén Mirando Y vemos ahí En uniforme Y en la cancha Que es lo más importante A Jonathan Hand Así que Cambios A Granel En el cuadro Del equipo de Guaynabo Entró también Carmelo Betancur Que es el que arma ahora La ofensiva de Los cangrejeros de Santurce Se le entrega a Plummer Este lo defiende Jermaine Atrás Recibiendo Fared Con 6 segundos Hace un intento A distancia Totalmente desviado El rebote Se queda con ella Jermaine Miranda Que entrega a J. John Payne Que es el que cruza a mitad A territorio ofensivo Atrás con Jermaine Jermaine con el balón Busca la penetración Por el lado izquierdo Contra el cristal El canazo Para Jermaine Agresivo Confronta dificultades Entregando a Emi Andújar Emi Andújar busca atacar En el lateral izquierdo Ataca de 3 Se quedó desviado El intento de Betancur El rebote de Mitch Crick Entrega a J. John Payne A la ofensiva Con 2 minutos Con 14 Payne se mueve Hacia el lateral derecho Con la defensa de Plummer Saca atrás Con Jermaine Que ataca de 3 Y falla El rebote Se queda con ella Fared A Betancur Con 2 minutos Cuando cruza la mitad De cancha Con el balón Emi Andújar Rebocando en la pintura Plummer Matías más bien Con el balón Lo están doblando otra vez Buscando a quien pasar Confronta problemas Entrega Emi Andújar Emi Andújar Con la penetración Del tiro libre En el intento Suelta Falla el tapeo Falla Pared El rebote luchado Tremenda gestión De Buckman Pero estaba pisando La línea Gran esfuerzo De Renaldo Buckman El balón pertenece Otra vez A los cangreros Trató de salvarla Ahí en el último momento Y se tiró frente A los palcos De los abonados Aquí en el coliseo La mala suerte Fue que cuando hizo La gestión Estaba sobre la línea Se la están entregando Con un reloj de 14 A los cangrejeros Guaynabo está ganando 16 por 12 Bueno y entra Un Cibranche Que hubo una larga espera Para ver a un Cibranche Otra vez en cancha Está saliendo Crick Para Romance de Guaynabo Recibiendo Chris Brady Que ataca de 3 Ahí va eso El canasto Para Chris Brady Lo consiguió De 3 puntos Y coloca el marcador 16-15 Guaynabo De hecho en Facebook A la penetración Le cierran bien Buen pase a Germain Contra el cristal El canasto para Germain Miranda Y eso está combinado ahí Porque sin duda Estaba en el lugar preciso Miranda para conseguir El punto 17-18 De Guaynabo Betancourt con la marca De Jonathan Hand Casi en el centro del tabloncillo Restando un minuto Restando un minuto 17 de acción Cuando recibe a Isaiah Palermo Este con Chris Brady Y con la marca de Reynaldo Y con la marca de Reynaldo Bogman Ahora es Matías Que busca la línea de base Le cierra bien Jason Page Ahora se escapa Contra el cristal Un canasto Para Ángel Matías Que lleva 8 puntos Es el mejor del partido Hasta el momento 18-17 Guaynabo Jason Page exactamente Con un minuto que restan Se le entrega a Reynaldo Bogman Reynaldo se le entrega a Jason Page Busca hacerle la cortina Detrás del tiro libre Recibe Reynaldo Bonito pase Cuando va al donqueo Falla el rebote de Germain Contra el cristal El canasto Para Germain Miranda Que lleva 6 puntos En 2 minutos y medio de juego Y ha colocado el marcador 20-17 Guaynabo 40 segundos restando Betancourt con el balón Y la defensa De Jonathan Allá se queda con ella Plomer Plomer Sacando atrás con Betancourt Betancourt con la marca de Jonathan Entrega a Brady Brady con el balón Confronta problemas Se le entrega a Matías Matías busca la penetración Falla pero en el intento Recibe falta personal Y es de Reynaldo Bogman La falta personal Para Reynaldo Es su primera falta Hizo la gestión ahí Cuando se escapó Matías Pero No pudo Evitar Contacto con el cuerpo Así que estará Matías En el área de tiro libre De hecho es el primer jugador En esta Primer parcial Que va al área libre Cuando apenas quedan 25 segundos La ventaja es de 3 Para el equipo de Guaynabo Sobre los cangrejeros 20-17 Así que Matías A dos oportunidades Desde la línea del tiro libre Podrán ejecutar Una última jugada También Guaynabo El primero para Ángel Lo consiguió Hasta el momento El equipo de Santurce Tiene un excelente porcentaje Desde el área de tiro libre Tira para 76.9 Es el mejor equipo De la liga En porcentaje colectivo Desde el área de tiro libre Buscando completar la jugada Desde la línea del tiro libre El segundo Completando la jugada Matías Hay sustitución por los cangrejeros Está entrando el número 14 Víctor Caratini Está saliendo Matías Precisamente al descanso Quedan 25 segundos Del primer parcial Ventaja de 1 Para Guaynabo Jonathan Han Cruza Restando 20 segundos De este primer parcial Con ventaja mínima de Guaynabo Busca con el movimiento De balón Aquí en pasar Entrega Jay Crawford Y Jay Crawford Con sus movimientos Le cierran bien Por poco la pierde Jonathan Han Entrega un C-Branch Y están determinando Que estaba pisando la línea El balón retorna Con 7.1 A los cangrejeros Tienen mucho tiempo Pero es suficiente Si hacen rápido El pase de media cancha A los cangrejeros Vamos a ver Cómo concluye Este primer parcial Que ha sido dominado Mayormente por el equipo De Guaynabo Ahora quienes buscan Una última ejecución Son los cangrejeros Plomer busca la penetración Se fue hasta abajo Contra el Cristal Lo consiguió también En la jugada Hay falta personal Y se la están Pitando Al Vamos a ver Si es el número 13 Finalmente Jermaine La falta personal Es la primera para él Consiguió el canasto Plomer En una penetración agresiva Coloca al frente Santurce Y tiene una tirada libre Faltando un segundo Punto 9 Buscando completar la jugada La completó El punto 22 Con 1.9 Recibiendo Jonathan Han Y así termina El primer parcial 22 por 20 Para los cangrejeros Aquí en el Coliseo Roberto Clemente Nos vamos a una pausa Regresamos en breve con más Los virus son una amenaza constante Por eso llegó la pintura antiviral máxima cero de Lanco La única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto Dale más valor a la salud de tu familia Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral máxima cero de Lanco Siente el color Siente la protección La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría Yo soy lotería Pega 2, 3 y 4 Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría Yo soy lotería Pega 2, 3 y 4 Yo soy lotería Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría ¡Viva el asco! Yo soy lotería Pega dos, tres y cuatro ¡Viva el asco! Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría ¡Viva el asco! Yo soy lotería Pega dos, tres y cuatro ¡Viva el asco! Yo soy lotería Yo soy lotería El equipo de dos puntos termina este primer parcial, 22 por 20 en favor de los cangrejeros A pesar de que el equipo de Guaynabo estuvo al frente en más de ocho minutos Lo que ocurrió fue que vino la penetración de Plummer, faltando 14 segundos Consigue el canasto, consigue la falta personal y en sexta la tirada libre Cambiando el marcador de 20-19 en favor de Guaynabo a 22-20 en favor de Santurce Así acaba este primer parcial donde Ángel Matías enceptó 10 puntos Siendo el mejor de Santurce, 6 para Miranda siendo el mejor de Guaynabo Bueno Víctor Caratini con el balón, primera posesión corresponde Comenciando el segundo parcial a los cangrejeros Recibiendo Betancourt con la marca de Jonathan Hahn A Chris Brady, Plummer lo persigue a Onci Branch, busca la penetración Allá Germain con buenas manos, intercepta, se queda con ella La trae el mismo a territorio ofensivo Entregando adelantado a Onci Branch, Onci Branch atrás con Reynaldo Bachman A organizar la primera posesión, los Mets Jonathan Hahn con la marca de Plummer busca la cortina En la pintura recibe Onci Branch, quedó bien en estatura Suelta con la zurda, el canasto para Onci Branch Y no hace nada más que entrar y comienza a producirlo Onci siempre ha sido un buen jugador Y aquí acaba de conseguir sus dos primeros puntos, empate a 22 Betancourt con el balón, en la pintura buscaba Brady Buenas manos de Reynaldo Bachman, la bola sale fuera Están poniéndose de acuerdo los árbitros, el balón todavía aparenta Pertenecer a los cangrejeros Estamos comenzando el segundo parcial, estamos en el minuto 9-13 Del segundo parcial, estamos iguales a 22 en vivo y en directo Desde el coliseo Roberto Clemente, la casa de los cangrejeros A la ofensiva en la línea de base a ponerle en juego Betancourt atrás con Chris Brady, Brady lo defiende Reynaldo Bachman A la mano de Plummer, Plummer buscando sus movimientos allá Lo están doblando, confronta problemas, entregando a Brady Brady a Matías, Matías con tres segundos Busca la penetración, le cierran bien En retirada en el intento, suelta, falla El rebote para Jonathan Hahn Cruza la mitad de cancha con 8 con 56 Con la marca de Plummer en la pintura Buscaba I.J. Crawford por poco la pierde La bola llega a las manos de Jonathan Hahn y este con Reynaldo Bachman I.J. Crawford con la marca de Plummer Busca la cortina Sigue con sus movimientos, entregando a Germain Germain con la penetración en una flotadora contra el cristal Germain Miranda El mejor anotador de Guaynabo hasta el momento con 8 puntos Coloca nuevamente al frente, Guaynabo 24-22 Betancourt confronta problemas, se le entrega a Matías Matías con 3 en el reloj ofensivo Buscando a quien pasar, encuentra a Brady Brady atacando, pierde control del balón Buenas manos de Onsi Branch, se queda con ella Renaldo Bachman, Onsi Branch Ahora es el que está en territorio ofensivo por los Mets I.J. Crawford Crawford con la marca de Isaiah Palermo Busca la cortina de Renaldo Ataca por el centro, cambio de mano Contra el quitar, suelta, falla El tapeo de Onsi Branch Consiguió el canasto Ese es el trabajo típico de Onsi, rebotes ofensivos, segundos, tiros, buena colocación 26-22, domina Guaynabo La tiene Betancourt, lo defiende Jonathan Hahn 7-53, restando de esta primera mitad Palermo Atrás con Brady Atacando otra vez de 3 Ahí va eso, el canasto para Chris Brady Se lleva a los dos triples Que hasta el momento ha logrado el equipo de Sanford Se coloca el marcador 26-25, Guaynabo Onsi Branch entregando a Jonathan Hahn Jonathan detrás del tiro libre Se detiene, ataca de 3 Ahí va eso, para Jonathan Hahn Le devolvió el favor Jonathan Tercer triple del equipo de Guaynabo Otra vez de 4, la delantera 29-25 Lomer cruzando con la marca de Germain Restando 7 minutos con 20 Con sus movimientos se detiene Ataca también de 3 Ahí va eso, el canasto para Plummer No bien ha aparecido en el primer parcial Y aquí hemos visto 4 ya En estos primeros 3 minutos Jonathan Hahn atrás con Reynaldo Bogman Que también ataca de 3 Ahí va eso, para Reynaldo Bogman Y sigue el festival de triples Aquí el intercambio de triples Domina Guaynabo por 4, 3, 2, 28 Plummer con el balón, con la defensa de Germain Se mueve hacia el lateral izquierdo Ahora se queda con Onsi Branch Ataca explosivo contra el cristal El canasto para Alfonso Plummer Y ese es el tipo de juego de Plummer Entrar por los laterales También la maneja bien con la zurda Explosivo los movimientos de Germain Que suelta falla El remoto se queda con ella En la trae a Isabel Palermo Se fue hasta abajo Contra el cristal El canasto para Palermo Primero dos puntos de Palermo Empata el partido a 32 Cuarto empate del desafío Jonathan Hahn ya cruza la mitad de cancha Con la defensa de Betancourt Moviéndose, buscando ahora Onsi Branch Buen pase allá Pero no pudo retener La bola sale fuera Retorna a manos de los cangreeros Va a haber sustitución por Guaynabo Hay cambio en masa Está entrando Creek Está entrando nuevamente Cowsing, Page Y Gary Brown El único que se queda Del grupo que estaba jugando Es Crawford Esos son los cinco en cancha Ahora Por el equipo de Guaynabo Cuando estamos jugando El minuto 6'18 Del segundo parcial Estamos iguales a 32 puntos También salió Betancourt Y Cliff Durant Ahora por los cangrejeros La tiene Pan En esta ocasión Plummer A Brady Que sigue atacando De tres y falla Rebote y Jay Crawford La trae el mismo Hacia la ofensiva Con el empate A 32 en seis minutos Que restan de esta primera mitad Page a Crawford Y están determinando Fuera de la posesión Que hay una falta ofensiva Y ese Guaynabo Y se la van a marcar Al número 55 Beach Creek La falta personal La primera de Mitch Es la primera Que se comete En este segundo parcial Y hemos jugado ya Seis minutos Estamos iguales A 32 Santurce Tendrá posesión del balón Aprovechar para En la próxima Pausa que tengamos Explicarle algo a los amigos Con relación a las transmisiones Recuerden que Guaynabo Es el único equipo Que transmite Juegos afuera Pero tienen que utilizar La señal del equipo Local Y esta señal Es de los cangrejeros Igual que cuando vamos a Fajardo O cualquier otra cancha Contra el cristal El canasto para Isai A Palermo Cuatro puntos Para Palermo 34 Santurce 32 Guaynabo I.J. Crawford Entregando a Cousin Cousin se le entrega a Mitch Que tiene el espacio Atacando a distancia Suelta falla Plomer con el rebote A la ofensiva Los cangrejeros Y con ventaja de dos Cinco con veinticuatro Plomer Con sus movimientos Se detiene Ataca de tres Ahí va Eso el canasto Para Alonso Plomer Sigue siendo factor En ese avance Del equipo de Santurce Aquí quedan Cinco minutos Veinte segundos Cinco con veinte Restando el segundo parcial Ha tomado el comando El equipo de Santurce Con ventaja de cinco Treinta y siete Treinta y dos Guaynabo Pide tiempo Estamos comprometidos En formar Una mejor sociedad Para todos A través del deporte Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa Financiera Ya yo estoy preparado Para el weekend Cuando se trata De rentar Autos Siempre confío En los mejores Sixth Rent the Car Compañía líder En renta De todo tipo De vehículos Desde 4x4 Hasta carros Lujosos Con el mejor servicio Y precio En el mercado Aprovecha Y descubre Tu isla Con un vehículo De Sixth Rent the Car Vive la emoción Estamos de regreso Acá en el coliseo Roberto Clemente Paso para Mish Corazón Corazón por fin Corazón por fin Corazón por fin Primer triple Corazón por fin Con sus movimientos Page también ataca de tres Ahí va eso Y entonces tú comentabas De los cangreros de Santurce Atacando en una flotadora Y en esta ocasión Comete falta Ofensiva Se la están pitando Precisamente Al número 17 Kenneth Faget Del equipo De Santurce La pierden Los cangrejeros De hecho Es la primera falta Que comete Santurce En este segundo parcial Dos Ha cometido El equipo De Guaynabo Estamos en el minuto 3.22 La ventaja De seis puntos Para los cangrejeros 44 por 38 Cari Brown Cruzando con Tres minutos 18 De esta primera mitad Por el lateral izquierdo Con la defensa De Cliff Durán Busca las cortinas Ahora se detiene A Kowsing Que busca en la pintura A Miss Creek Abre Camino Suelta Falla Rebota en bola suelta Se queda con ella Matías Busca el rompimiento De canasto a canasto Con Emi A Fared Que suelta El canasto Y en la rueda Y falta personal Buena la transición Del equipo de Santurce Le aplicó velocidad A ese cambio De ofensiva Defensiva Consigue la falta Personal De Onsi Branch Además de conseguir El canasto Estará en el área De tiro libre El número 17 Kenneth Farias Por el equipo De los cangrejeros Concentración Buscando completar La jugada Y la completó Se despegan De nueve 47 38 Los cangrejeros Retando 2'59 De esta primera mitad Gary Brown Por el centro Del tabloncillo Del coliseo Roberto Clemente Saca atrás De Marcus Cousin Que abre camino Ataca en retirada El canasto Para De Marcus Cousin 6 para Cousin 40 para Guaynabo 47 Santurce 2 40 resta Cliff Durán Cruzando Con la marca De Gary Brown Moviéndose hacia el lateral Derecho Buscando a quien pasar Pase que recibe Emi Andújar Entrega Matías Matías Amaga De 3 Busca Andújar Emi En la línea de base Saca con Plomer Que está encendido Suelta de 3 Y falla finalmente Con el rebote Cousin Adelantado Miss Creek Intercepta Matías Matías con el balón Nuevamente por los cangrejeros A Cliff Durán Este con Matías Que ataca contra el cristal Somete falta Ofensiva Bien colocado Estaba Cousin Bien colocado En esta ocasión Y le coge la falta Matías Y Cousin El mismo arreglo Sutenover Porque el pase Fue interceptado Pero eventualmente Se coloca bien Y le quita el balón Al equipo de los cangrejeros Que están dominando Por 7 47 40 Quedan 2 Con 15 De la primera mitad Y es Gary Brown Que cruza por el lateral derecho A territorio de ataque Por los meses de Guaynabo Con la marca de Cliff Durán Tiene una buena cortina Ataca de 3 Ahí va Eso Y en la jugada También hubo falta personal Excelente Esa gestión De Gary Brown Consiguiendo un triple Y le coge la falta personal A Cliff Durán Así que estará Con la oportunidad De convertir la jugada En una de 4 puntos Que dan 2 minutos 8 segundos 2 con 8 Del segundo parcial Se acerca al equipo de Guaynabo Cuando Santurce está ganando 4-7 4-3 Santurce pide tiempo 4-7 4-7 Life is better shared Because it makes good moments Tastes better Yeah, pa, it's not done Sharing brings out The best in everybody It turns living rooms Into dance floors And friends Into familia So tonight Share something great You can Life is better shared El canasto de Gary Brown De 3 puntos Ha cerrado el marcador 47 por 43 Y Gary estará En el área de tiro libre Para un disparo Porque también Recibió falta personal Y aunque parezca Difícil de creer Gary Brown Será el primer jugador De Guaynabo Que irá al área De tiro libre Cuando estamos En el minuto 2 Del segundo parcial En otras palabras En los primeros 18 minutos Guaynabo No ha recibido Falta personal En intentos El canasto Gary será el primero Que estará En el área libre Tratando de colocar El marcador Va cerrado aún La ventaja de 4 Para Santurce 4-7 4-3 2-8 Quedan Sigue el juego Sigue Jaime Rullán Meléndez Momento que también Gracias Carlos Valero Viruet Les recordamos El próximo compromiso Y verán una diferencia Entre esa transmisión Local de Guaynabo Y la que están viendo Y la que ven siempre Recuerden En los Juegos Visitantes Esto es un esfuerzo Que hace la administración De Guaynabo De darle un video En un juego Que está visitando Guaynabo Los videos no son De Guaynabo Completando la jugada Gary se acercan Los Mets Restando 2 minutos Con 5 de acción A la ofensiva La trae Clif Durán Que cruza con la defensa De Gary Brown Por el lateral derecho Buscando a quien pasar Finalmente encuentra Emi Andújar Lo defiende Omsi Branch Abriendo camino Emi Andújar Sacando atrás Con Matías Matías la tiene Con Crick Recibiendo Pared Busca atacar Suelta cortito Bonito le quedó El canasto Para Pared Coloca el marcador 4-9-4-4 Para el gol de Santurce 1-40 Restando Está cruzando Gary a territorio ofensivo En el lateral izquierdo Entrega a Crick Este con Omsi Branch Omsi Branch Ataca por el centro Retrocede Saca con Cousin Cousin busca Buen pase a Crick Que suelta Falló solito El rebote Se queda con ella Emi Andújar Andújar la cruza Hacia la ofensiva Sacando atrás Con Matías Matías con el balón Busca la penetración Ataca Suelta Falla El rebote Para Cousin Largo el disparo Para Gary Brown Contra el cristal El canasto Para Gary Otra asistencia Para Cousin 11 puntos Para Brown Plomer Se detiene solito Ataca de 3 Desviado Finalmente falla Crick con el rebote Entrega a Gary Brown 57 segundos Retroando Gary busca Organizar Encuentra a Crick Crick ataca Suelta Fallando El rebote En bola suelta Se queda con ella Fared Adelantado con Plomer Plomer sigue atacando De 3 Y falla El rebote de Fared Que intenta Y falla En el intento Al canasto Pero recibe Falta personal Es de De Marcos Cousin La falta personal La segunda Para Cousin Tuvo la oportunidad Ahí Guaynabo De acercarse a un punto O de hecho Empatar En esa última posesión La bola entró Y salió Deja el marcador Igual 49 46 Cuando Estará nuevamente En el área de tiro libre El equipo de los cangrejeros Faltando 45 segundos De fracción Está saliendo Cliff Durant Está entrando Víctor Caratini Por el equipo De Santurce 45 segundos Y fracción Restan De este segundo parcial Óigame El señor Crick Ha fallado Tres intentos Que no podemos Identificar Cuál ha sido Más fácil De los tres Fallando El primero Fuera Así que Con 45.7 Sigue siendo De tres La ventaja De los cangrejeros Como decía El amigo Fubi Santori Era más difícil Fallarla Que encestarla Increíble Los tres intentos Que ha fallado En la pintura Con buenos pases Cousin Con el rebote A Gary Brown Gary cruzando Por lateral derecho Con la marca De Caratini Un poquito de fantasía Entregando a Cousin Cousin en el lateral izquierdo Y bien distante Atrás con Gary Brown 14 para ejecutar Con sus movimientos Busca la penetración Entrega a un Cibran Solito Ataca de tres Y falla Remote para Fared Intercepta Gary Brown Brillante la jugada De Gary 24 segundos A una última jugada Guaynabo Que pierden de tres Un diferencial De un segundo Entre lo que resta Del parcial Y el reloj de 24 Gary con la marca De Caratini Busca la cortina alta Ataca por el centro Entrega Cousin Cousin Por lateral izquierdo Busca la línea Se escapó Contra el cristal El ganazo Para DeMarcus Cousin Bonitos los movimientos De DeMarcus Parecía un playmaker Ahí cambiando la dirección Metiéndose por la línea de base Ha colocado el marcador Con solamente un punto Solamente un punto En favor de los cangrejeros 49-48 Aquí faltan Poco más de 14 segundos De este segundo parcial Santurce pidió tiempo Puerto Rico sale a ganar Orgulloso auspiciador Del deporte Y de todos los que cooperan Por un Puerto Rico mejor Cuando conoces a alguien Que habla como tú Comparte tus sueños Celebra tus triunfos Y trabaja contigo Sabes que tu éxito Está en buenas manos Cooperativa de ahorro Y crédito oriental La alternativa De todo un pueblo ¡Suscríbete al canal! 49-48 El marcador Luego de ese carácter De coaching Favoreciendo por un punto Al equipo de Santurce Queda exactamente Siete segundos De este segundo parcial La tira de los cangrejeros Sigue el juego Sigue Jaime Ruyán Meléndez Gracias compañero Carlos Manuel Viruet Con siete segundos Suficiente para En la traya Territorio ofensivo Prestando tres segundos Entrega con Cliff Durán Que tiene que atacar Intento desesperado El canazo De dos Para Cliff Durán Así termina La primera mitad En el Coliseo Roberto Clevente 51 para Santurce 48 para Guaynamo La segunda mitad Si la nueva Heineken Silver Era una 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 La 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 Buena La 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 Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa es tu mejor jugada! ¡Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte! Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. ¡Suscríbete al canal! Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos sus días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Oh, vaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú Comparte tus sueños Celebra tus triunfos Y trabaja contigo Sabes que tu éxito está en buenas manos Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental La alternativa de todo un pueblo 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 Ahora que quieres marcar mi hijo Ok All the taste, no good or indies Crispin Refreshing, Heineken Silver Subtitulado por Jnkoil 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 los 48 del equipo de Guaynabo que logró un total de 7 triples en esta primera mitad en 17 intentos para un 41%, Guaynabo tiró para 61% en carastos de 2, un buen porcentaje logrando 13 en 21 así que finaliza la primera mitad con un buen promedio incluyendo los de 2, incluyendo los de 3 de 52% al área libre solamente fue una vez en esta primera mitad que fue Gary Brown y consiguió la tirada libre terminó recogiendo 18 rebotes el equipo de Guaynabo, 3 de los 18 fueron ofensivos, 5 para Cousin para ser el mejor 3 consiguió Crawford, 3 también Beach Creek y el equipo de Guaynabo ejecutó un total de 12 asistencias en esta primera mitad por su parte el equipo de Santurce y sus 51 puntos 4 para Paredmo, un total de 14 consiguió Plomer incluyendo 3 triples 7 para Faria, 2 puntos para Emia Andújar 10 para Angel Matías 8 para Brady incluyendo 2 de 3 y 6 puntos para Durán y 6 puntos para Durán incluyendo 1 finalizando el primer parcial con un segundo de reloj eso totaliza los 51 del equipo de Santurce que consiguió 5 triples en esta primera mitad en 12 intentos para un 41% de campo tiró de 26-15 para un excelente 57% terminó la primera mitad con 52% de campo incluyendo los de 2 y los de 3 del área de tiro libre el equipo de Santurce tiró de 8-6 para un 75% recuperaron 19 rebotes los cangrejeros 4 fueron ofensivos y ejecutaron 7 asistencias en esta primera mitad nosotros vamos a hacer una última pausa comercial en este intermedio y regresemos ya con el comienzo del tercer parcial en la voz de Jaime Rullán Meléndez ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Canasto a canasto contra el cristal, lo consiguió. Y está sacando provecho el equipo de Sancurso, luego de que falla el canasto, el equipo de Guaynabo, aquí quedan 6'57, 6'57 del tercer parcial, los cangrejeros se han despegado de 7'60, 53', Guaynabo pide tiempo. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo tocaría, yo soy lotería, pega 2, 3 y 4, yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo tocaría, yo soy lotería, pega 2, 3 y 4, yo soy lotería. Yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo tocaría, yo soy lotería, pega 2, 3 y 4, yo soy lotería. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo tocaría, yo soy lotería, pega 2, 3 y 4, yo soy lotería. Yo soy lotería. Tres canastos que falló el equipo de Guaynabo y tres transiciones, dos de ellas rompimiento del equipo de Santurce, han colocado al marcador en favor de los cangrejeros con ventaja de 7'60, 53'. Cuando estamos en el minuto 6'57 del tercer parcial, hasta el momento 14' para Plomer, 10' para Matías, los mejores de Santurce, 11' para Brown, 11' también para Cousin, los mejores de Guaynabo. Se quedó, se quedó, se quedó Renaldo Tocan, mescrique al banco por el equipo de Guaynabo, Jonathan Hand bien lentamente cruza hacia la ofensiva. Por lateral izquierdo, saca atrás con Cousin, Cousin A, en lateral derecho a Jason Page, que tiene el espacio, ataca de 3 y falla, rebote luchado, el tapeo, falla, el tapeo y el canasto para de Marcus Cousin. Que lleva 13 puntos y consigue cerrar el marcador, 60'55, 6'35, resta. Segura, cruzando frente a la marca de Jonathan Hand, ataca por la derecha, se retira, sigue con su movimiento, a Matías, lo defiende I.E. Crawford, con 8 segundos en retirada el canasto, se quedó cortito. Jason Page con el balón, la trae ahora lentamente por Guaynabo, 6'16 del tercer parcial, Jason, entrega a Renaldo Buckman. Buckman, buscando a quien pasarse, la entrega a Jason, en mucho tráfico, suelta a falla, pero en la jugada recibía falta personal. Vamos a ver, porque habían 3 camisetas blancas ahí de Santur, se fue a Palermo, finalmente la falta personal, y si es a Palermo, es la tercera. La indicación del oficial, es que el número 0, efectivamente, la tercera de Palermo, estará a Pechen, en el área de tiro libre, con la oportunidad, Guaynabo, de irse acercando a Santurce, sin que le cueste el reloj, está saliendo precisamente Palermo, y está entrando Plomer, que viniendo del banco, ha sido el mejor anotador del equipo de los cangrejeros. Jason Page buscando acercar la causa de los Mets de Guaynabo, 6 minutos, 7 del tercer parcial, concentración. El primero para Jason, lo consiguió. Ese es el punto número 6 para Page, que coloca el marcador, 60-56, faltando 6 con 7 del tercer parcial. Buscando completar la jugada, Page que no ha estado con la ofensiva típica de él, de hecho está entre los líderes, había mantenido entre los líderes del torneo, buscando completar la jugada, y falló el segundo, Faharet con el rebote. Sigue siendo de 4 la ventaja, 60-56 para los cangrejeros. Indica la jugada, mientras cruza territorio ofensivo, Cliff Durant. A Plomer, este lo defiende Jonathan Hahn, lo ve en la cortina, buscando a quien pasar. Finalmente recibe Miandújar, el pase a Durant, contra el cristal, el canasto para Cliff. Jugando bien colectivamente, Santurce buscando al hombre de mejor colocación, 62-56 los cangrejeros. Jason Page le cierran bien, Cousin, ahora con Jonathan Hahn, cortando E.J. Crawford. Lo están defendiendo 3, se escapa de espalda, suelta, falla, la bola sale fuera, Matías el último en tocarla, el balón todavía pertenece a Guaynabo. Está reportándose Germain Miranda por el equipo de Guaynabo, está saliendo precisamente Crawford al descanso. Miranda en apenas 6 minutos, en la primera mitad, logró encestar 8 puntos, aquí está en el tabloncillo. Jonathan entregando a Cousin, testando 10 segundos con la marca de Fared, atrás con Jonathan Hahn. Cousin la pide nuevamente, 4 segundos para actuar, busca la línea, ataca con fuerza, abriendo camino, suelta cortito el canasto para de Marcus Cousin. Que lleva 15 puntos y coloca el marcador, 62-58 Santurce. Cliff Durant atacando en una flotadora, el canasto para Cliff. Y está aprovechando Santurce, que el que la baja, baja hasta la zona casi pintada, ahí hay problemas después para defender, la tienen los metros. Vuelve a hacer de 6 la ventaja, Cousin detrás del tiro libre, le dan el espacio, ataca de 3 y falla. El rebote para Renaldo Buckman, la defiende con Jason Page. 14 más para Guaynabo. Jason ataca con fuerza, se detiene, suelta a media distancia, falla. El rebote para Fared, este con Durant, Durant con Emi Andújar, que ataca por el centro en bandejita, el canasto para Emi Andújar. Cuidante que Santurce llega allá, con 2 o 3 pases solamente, muchos de ellos aéreo. Se coloca el marcador, 66-58. Jonathan Hahn con Renaldo Buckman, Jonathan confronta problemas, defiende el balón, 3 en el reloj de ataque. Recibe Jason Page, que ataca de 3 y falla, rebote para Cousin, que ataca con la derecha, el canasto para DeMarcus Cousin. Se lleva 17 puntos y se convierte en el mejor anotador del partido. 66-60, de 6 la delantera de los cangrejeros, 4 con 10 restan. Clip Durant por el centro del tabloncillo, 4 minutos, con 8 de acción, cuando cruza se mueve al lateral derecho. Con la marca de Jason Page en la pintura, Matías lo defiende Germain, saca atrás con Durant, que amaga de 3, busca la penetración en otra flotadora, el canasto para Clip Durant. Estaba tirando relativamente cómodo, esos tiros a media distancia, 68-60, domina Santurce. Jonathan Hahn cruzando con 3 con 45 que restan de este tercer parcial, a Cousin detrás del tiro libre, este Germain. Germain atacando por la izquierda en contorsiones, suelta cortito al canasto para Germain Miranda. Que sigue llegando hasta abajo, en sus penetraciones, 10 puntos para él, 68-62 Santurce. Emi Andújar atacando, le cierran bien, saca con Plomer, y Plomer estaba aparentemente, vamos a ver, pisando la línea. Se le quedó pequeña la cancha, retorna la posición a los Mercedes Guaynabos. Así que Tenovel para el equipo de Santurce, está saliendo Cousin, el descanso Pace también. Está entrando Gary Brown y también Mitch Crick por los Mets, 68-62, domina Santurce. Entró también Chris Brady por los cangrejeros. A la ofensiva la trae Jonathan Hahn, 3 con 20 cuando recibe Mitch Crick en el lateral izquierdo. Lo están doblando, saca atrás con Gary Brown que ataca de 3, ahí va eso para Gary Brown. Que consigue de esta manera su segundo triple del partido. Se acercan de 3, Guaynabos, restando 3 minutos, 8 de acción cuando Cliff cruza por el lateral derecho. Con sus movimientos, ahora lo están doblando, entregando a Emi Andújar que suelta a media distancia el canasto para Emi Andújar. El cambio de canastos en estos últimos 3 minutos, desde el tercer parcial, 6-5, tiene Guaynabos, 70 a Santurce. Germain con buen pase a Crick que hace la mague contra el cristal, el canasto para Mitch Crick. Bueno, el pase de Germain, además de tener una ofensiva de 10 puntos, jugando muy bien el juvenil Miranda. Es de 3 la ventaja para Santurce, Emi Andújar en el lateral derecho, buscando la penetración, abriendo camino. Encuentra Brady que suelta y falla y están determinando que en la jugada hay una falta personal. Vamos a ver a quien se la pitan, al número 55 Mitch Crick le falta personal. La segunda de Mitch, es la tercera que comete Guaynabos en este tercer parcial, cuando restan 2 minutos 32 segundos. 2 con 32, están restando aquí del tercer parcial la ventaja de solamente 3 puntos para Santurce, 70-67. Y le acaban de hacer una advertencia de flop a Renaldo Buckman, la próxima le costaría técnica. Así que con 2.32 la va a poner en juego. Cliff Durant, tendrán 12 para atacar, buscando a quien pasar. Se le entrega Plomer que sale de cortina, ataca de 3, ahí va eso. Otra vez Plomer, el hombre que le da ofensiva al equipo de Santurce, cuarto triple para él. Ahora es Gary Brown quien también ataca de 3, ahí va eso para Gary Brown. Se la devolvió Brown, que consigue su punto número 17. 73-70, dovinan los cangrejeros, cuando la tiene Matías con la marca de Germain, busca la penetración. Lo están doblando, la pierde buenas manos por parte de Gary Brown, se queda con ella Crick adelantado con Jonathan Hunt. Jonathan a organizar, Mitch Crick recibe, ataca por la derecha y cuando va hacia el canasto en la jugada recibe fuerte falta personal. Y se lo van a pintar al número 43, Chris Brady, la falta personal. La primera de Brady. Se reporta a Palermo por el equipo de Santurce, sale Andújar. Dos minutos, un segundo, restan. Lamentaje de 3 puntos para Santurce, pero Guaynabo tiene la oportunidad de acercarse a uno desde el área de tiro libre. Así que Mitch Crick, mientras repetimos, 11 y Branch, está en cancha ahora, junto a Gary Brown, a Jonathan Hunt y a Reynaldo Buckman. Palermo Matías, Chris Brady y Plummer, los cinco en cancha por los cangrejeros. Efectivo el primero para Mitch Crick. Y la salida repentina de Miranda, que casi acaba de entrar, fue que recibió un golpe en su fómulo derecho. Lo están atendiendo allí, hay rastros de sangre y tuvo que rápidamente abandonar el partido. Lo están atendiendo, nada serio. Está Crick en el área de tiro libre. Y falló Crick en el rebote, se quedó con ella, finalmente, Cliff Durán. A la ofensiva, con ventaja de 2 de Santurce, 7'3'71". La tiene Durán, frente a Jonathan Hunt, con sus movimientos. Sigue buscando cortina, se mueve al lateral derecho, saca atrás con Matías, que hace el intento de 3. Desviado el rebote para Jonathan Hunt, tras el empate viene a los men. Adelantado con pase a Gary Brown. Gary con sus movimientos, busca la línea. Ahora se detiene, suelta a media distancia, falla. Reynaldo con el rebote. A Gary Brown. Gary atrás con Reynaldo Buckman. 10 más a la ofensiva para Guaynabo. Gary busca la línea. Ahora se detiene, suelta a media distancia, fallando el rebote de la lucha. La bola sale fuera. El último en tocarla, Matías. El balón retorna a manos de Guaynabo. Y otra oportunidad para los Mets de empatar el juego. La desventaja es de 2 puntos solamente. 7'3'71", restando 1'22". Estamos en la post-trimería del tercer parcial. Gary Brown va a ponerla en juego en la línea de base. Tendrá 14 para atacar Guaynabo. Buscando a quién pasar. Reynaldo Buckman se queda con ella. Gary recibe para organizar con la marca de Plummer. Busca la cortina. Entrega a Mitch Crick. Que hace un amague. Busca la línea. Atacando con fuerza. En contorsiones. Suelta, falla. Su rebote. Suelta. El canasto para Bravo Joe. Para Mitch Crick. Y empata el juego a 73. Faltando 1'5". Del tercer parcial. Cruzando la mitad de cancha. Cliff Durán en el minuto final. Del tercer parcial. Con el empate a 73. Cliff busca atacar. En la pintura. Recibiendo a Plummer. Porque cuando hace el intento. Ángel Matías. Se recibe falta personal. Y unos. Unos de Santurce. Reclaman Fao. Y los de Guaynabo. Reclaman que corrió con el balón. Y hubo las dos cosas. Corrió primero. Corrió primero. Y después fue que vino la falta personal. Pero va a la línea. Ángel Matías con el empate a 73. Y se la cantaron a Bravo. A la falta personal. Es la segunda. De Reynaldo. 55 segundos. .5 restan del tercer parcial. Estamos iguales a 73. Concentración para Matías. Desde la línea del tiro libre. Que ha tenido una tremenda campaña. Una de sus mejores. El primero es efectivo. De hecho es el cuarto mejor anotador del torneo. Promedia 17.8 puntos por juego. Y contra Guaynabo siempre ha lucido bien. Ese es el punto número 11 para Ángel Matías. Concentración buscando completar la jugada. Matías en el segundo intento. Completando la jugada. 75-73 de dos. La ventaja de los cangrejeros. Jonathan Han con la marca de Plummer. A la ofensiva. Se mueve lentamente a territorio. En el lateral derecho. Buscando a quien pasar. Usa la cortina de Reynaldo Dogman. Entregando a Gary Brown. Que ataca con fuerza. Ahora se detiene. Insiste. Se retira Gary. Con la defensa de Caratini. Busca la línea. Ataca. Suelta. Falla. Y están determinando que en la jugada hay falta. Ofensiva. Así que se la pitan a Gary Brown. La falta personal. Es la segunda de Gary. Forzó ahí. El tiro. Tratando de jugar uno contra uno. Pero no se llevó a Caratini. Pero se llevó a Matías. Y descantan la falta personal. En esa penetración. 35 segundos. 2.5. Está retando. La ventaja. Es para Santurce. Por 2.7573. Palermo la va a poner en juego. En el extremo opuesto. Hay un reclamo. Por parte del dirigente. Omar González. De que esa falta. Hay que revisarla. Hay que revisarla. Porque estaba. En el. Semicírculo. Que está. En el área del canasto. Si ahí estaba el jugador defensivo. No hay falta ofensiva. Pero. Eso hay un reclamo. Y van a revisar la jugada. Al momento que aprovechamos. Para repasar los partidos. Que les retan. A Guaynabo. Comenzando con este compromiso. Del próximo viernes. Luego del viernes. Que será ya en Guaynabo. Frente al equipo de Humacao. El sábado. En días consecutivos. Guaynabo estará recibiendo. A los atléticos de San Germán. El día 12. Vamos para Ponce. Nuestra. Primera visita. Nuestra única. En la serie regular. Será frente a los Leones. Eso es el día 12. Mientras que el día 14. Cierra la temporada regular. Para Guaynabo. Se estará enfrentando. En Guaynabo. Frente a los gigantes de Carolina. Como comentábamos ahorita. Que es un partido muy importante ese. Porque ahí se puede estar definiendo. La segunda y la tercera posición. Y a lo mejor la tercera y la cuarta. Antes de este juego de hoy. Que es el único que está en calendario. Guaynabo. Guaynabo está segundo. Carolina está tercero. A un juego del equipo de los Mets. Y Santurce está cuarto. A medio juego de Carolina en el tercero. Y a juego y medio. De el equipo de Guaynabo. Que está segundo. Así que ese juego contra Carolina. Cerrando la serie regular. Que será en Guaynabo. Puede ser de mucho significado. Para cómo concluya. La tabla de posiciones. Que es la sección B. Ayer. El equipo de Quebradilla. Se afianzó en la primera posición. Al derrotar cerradamente al equipo de Manatí. 8-5-8-4. Bayamón se le metió en el camino a San Germán. Que estaba tratando de acercarse a los Piratas. Ganó Bayamón. Se afianza en la primera posición de la sección B. Y Ponce sorprendió a Carolina. Y digo que sorprendió. Porque Ponce está en la quinta posición. Y derrotaron a los Gigantes. 7-8-7-2. Eso no permitió a Carolina. Acercarse al segundo lugar que ocupa el equipo de Guaynabo. Así que ahora mismo está bien cerrada. La contienda. Y hay que recordar que esa estadística que dijimos. De Guaynabo. Asegurando su participación. No es la misma que el de Carolina y Santurce. Con relación a Fajardo y Humacao. Porque tanto Santurce como el equipo de Carolina. Tienen una victoria menos. El equipo de Guaynabo. Por tal motivo en teoría. Fajardo puede terminar con 16 victorias. Al igual que tiene Carolina y el equipo de Santurce hoy. También puede terminar con 16 victorias. El equipo de Humacao. Que hoy tiene 12. Y le quedan 4 partidos para concluir. Está Brown en el área de tiro libre. Y favoreció a Guaynabo la revisión. Así que porque había bonificación. O sea que cantaron que él recibió la falta personal. Y va a la línea del tiro libre. Cuando dominan dedosos cangreeros a dos oportunidades. Gary Brown 35.5 para resumir el primer intento. Lo consiguió. Y para aquellos que llevan el juego. Resten en la falta personal a Gary. Que se le había encantado ofensiva. Tiene la oportunidad de otro segundo intento. Ahora buscando completar la jugada. Son los Mets completando para empatar a 75. 33 segundos le restan al tercer parcial. Cliff Durant cruzando con la marca precisamente de Gary Brown. Restándole 15 en el rodataque. La recibe Plummer. Lo defiende. Jonathan Hand doblando. Brady con el espacio. Hace el intento de 3. Si falla el rebote luchado. En bola suelta. Renaldo Buckman. 17 segundos para última ejecución para Guaynabo. Gary organizando con la marca de Plummer. Pide la cortina a Crick. Este con su movimiento busca a Crick en la línea de base. Restando solamente 4 segundos. Tiene que atacar una flotadora al canasto. En el segundo final para Mitch Crick. Así termina el tercer parcial. Y es para Guaynabo. 77 a 75. Bola al aire fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union. Porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union tenemos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union. Somos tu alternativa financiera. Ya estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. 6 Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos. Desde 4x4 hasta carros lujosos. Con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de 6 Rent-A-Car. ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Viva la emoción! ¡Ahora sí! ¡Viva la emoción! Sino es Brava. Entonces, hoy... ...con ventaja de 2. 77-75. Santurce tiene posición del balón... ...comenzando el cuarto parcial. Bueno, a la ofensiva precisamente Cliff Durant... ...con la marca de Gary Brown. 10 minutos más de acción desde el Coliseo Roberto Clemente. Cliff detrás del tiro libre. Lo defiende ahora Rinaldo Buckman. Decide atacar a distancia el canasto para Cliff Durant. El empate a 77. A la ofensiva la trae Jonathan Hamm... ...que cruza la mitad de cancha con 9 minutos... ...con 30 de acción. Lo defiende Plummer. Busca la línea. Sigue con su movimiento a Gary Brown. Gary con la marca de Chris Brady. Entrega a Rinaldo que se quedó con Cliff Durant. A Mitch Crick. Solito hace el intento de 3. Ahí va eso para Mitch Crick. Es el octavo triple del equipo de Guaynabo. Y el punto número 15 para Crick. Atacando a Cliff Durant. Le cierran bien en contorsiones. Suelta, falla, rebote. Se queda con ella. Finalmente, los meses de Guaynabo. El último en tocarla. Fared por Santurce. Así que, comenzando este cuarto parcial. La ventaja de 3 para los meses. 80-7-7. La tiene Jonathan Hamm en el lateral derecho. Con una buena cortina. Se le entrega a Mitch Crick. Este lo defiende Fared. Mitch con 12 segundos. Saca atrás con Jonathan Hamm. Jonathan Hamm se detiene. A Onsi Branch. Onsi atacando por la izquierda. En contorsiones con la zurda. Consigue el ganasco. Sigue aportando Onsi. Y ha despegado ahora de 5 puntos. Al equipo de Guaynabo. 8-2-7-7. Cuando estamos comenzando aquí el cuarto parcial. Santurce pide tiempo. Buchanan. Life is better shared. Hace rato no sé nada de ti. Difensiva por mí. Yo ya lo decidí. Y el amor de quien habla lo desaprendí. Que es bien diferente cuando estás aquí. No sé nada de ti. Difensiva por mí. Yo ya lo decidí. Claro. Todos somos claro. Somos youtubers y reporteros. Siempre en Netflix o en videojuegos. Somos viajeros. Y lo posteamos. Hasta en la luna. Dicen que estamos. Hoy más que nunca vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. Orgulloso auspiciador del deporte. Ocho minutos con cuarenta y seis segundos. Están restando de juego aquí en el Clemente. Ocho con cuarenta y seis. Ha tomado comando de cinco puntos del equipo de Guaynabo. Ocho, dos, siete, siete. El viernes, Dios mediante. Guaynabo regresa al Quijote Morales para enfrentarse un marcado. O el sábado también estará como los cargos. Guaynabo en esta ocasión frente al equipo de San Germán. Luego tenemos juego en la carretera con Ponce. Y finalmente cerramos en el Quijote frente al equipo de Carolina. Bueno, Cliff Durán cruzando hacia la ofensiva con la marca de Gary Brown. Ocho con treinta y cinco restando de acción. Cliff entregando a Emi Andújar que tenía espacio. Saca en el lateral derecho a Matías. Matías con la penetración en una flotadora contra el cristal. Falla el rebote de la lucha en bola suelta. Se queda con ella contra el cristal. El carasto para Emi Andújar. Ahí la suerte fue para San Ponce. Que en bola suelta no solamente la consigue Andújar. Consigue los dos puntos. Ocho, dos, siete, nueve. Gary Brown a la ofensiva entregando a Renaldo Dogman. Este lo defiende Fared. Busca la penetración. Le cierran bien. Entrega Gary. Gary con diez segundos. Busca la penetración. Con un amague. Suelta con la zurda. Y están determinando en la jugada que hay falta. Ofensiva. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque los dos árbitros se miraron. Sí, sí. Aquel está cantando el número catorce. Sí, oficialmente. Está cantando la falta del catorce que Gary decía. De lo que quería decirle era que, aunque encestó el canasto, cuando terminó su movimiento ofensivo, se llevó la defensa Gary. Ahora sí es la segunda para Bravo. Sigue siendo de tres la ventaja para Guaynabo. Cuando Cliff Durán busca a Emi Andújar en la línea de base. Este ataca deja la defensa atrás contra el cristal. El canasto para Emi Andújar. Que lleva diez puntos en el partido. Y coloca el marcador ocho, dos, ocho, uno, Guaynabo. Ventaja mínima para los Mets. Jonathan Han ya cruza con la marca de Plomer. Moviéndose al lateral derecho. Jonathan. Entregando a Gary. Gary con una buena cortina. Saca atrás con Jonathan. Diez segundos para actuar. Recibe Renaldo Buckman con la marca de Fared. Renaldo. Le han dado el espacio. Entrega a Gary que sale de cortina. Ataca a media distancia. El canasto para Gary Brown. Así que en el último segundo. Brown consigue su punto número 21. Ocho, dos. Ocho, digo, ocho, cuatro, ocho, uno. El equipo de Guaynabo. Cliff Durán ya cruzó hacia la ofensiva. Con siete minutos. Con trece de acción. La tiene Plomer. Plomer lo están doblando. Buscando a quien pasar. Entregando a Durán. Durán en el lateral izquierdo. En la pintura con Fared. Fared con Emi Andújar. Que suelta incómodo. Falla. El rebote para Fared. Sacando atrás con Cliff Durán. Buen pase con Matías. En el lateral derecho. Plomer hace el intento de tres. Ahí va eso. Y está imparablemente Plomer. Séptimo triple del equipo de Sancurso. Seis con cuarenta y cinco. Se empata. Ocho, 84. Jonathan Han con el balón. Por poco la pierde. La defiende. Y están determinando finalmente. Balón entre dos. Y ahora la verdad que la ofensiva de Plomer. Ha sido de comentar. No solamente porque tiene un total de 20 puntos. Sino porque ha conseguido cinco triples en ocho intentos. Está con una puntería envidiable. Sin duda, Mr. Plomer. Que ha empatado el juego a 84. Entró Cousin al juego. Saliendo Reynaldo Backman por Guaynabo. En el lateral izquierdo. Lo va a poner con 16 segundos. Jonathan Han en acción. Se le entrega precisamente a Cousin. Lo defiende Fared. Saca atrás con Jonathan. Jonathan detrás del tiro libre. A Cousin. De espalda al canasto. Entrega a Crick. Crick buscando la línea. Atacando con su flotadora. El canasto para Mitch Crick. Que calladamente lleva 17 puntos. Y se ha convertido en el segundo mejor anotador. De Guaynabo que gana 86-84. Esto con seis con 22. Atacando ahora Fared. Que va al donqueo. Y en la jugada recibe falta personal. Y es de Mitch Crick. La falta personal. Es la tercera de Mitch. No podía permitirle el donqueo. Ah. A Mr. Fared. Así que comete la falta. Está el marcador favoreciendo a Guaynabo. 8-6. 8-4. Sansúl se estará en el área de tiro libre. Hasta el momento los cangrejeros. En el área libre. Tiran de 14-11. Va tras el empate desde la línea. Partidazo. Entre los Mets. Y los cangrejeros. Desde el Roberto Clemente. Todas estas emociones. Se mueven el viernes a Guaynabo. Recibiendo a Humacao. Humacao. No puede alcanzar a Guaynabo. Todavía pueden aspirar a clasificar. El primero para Fared. Se quedó cortito. Y la cosa se le ha complicado un poco al equipo de Humacao. Porque Mayagüe sigue ganando. Y se le sigue alejando. Porque esa era la otra opción que tenía tanto Fajardo como Humacao. Entrar por el cuarto lugar de la sección A. Pero Mayagüe ya tiene 15 victorias. Y los cangrejeros tienen 13. Y Humacao tiene 12. Quedándole 5 partidos. El segundo lo falló también. Con el rebote adelantado Gary Brown. Que se fue en escapada. Busca ahora una flotadora. Fallando el rebote de Crick contra el Cristal. El canasto para Miss Crick. Que lleva 19 puntos. Y le da ventaja de 4 a Guaynabo. Recibiendo exactamente 6 minutos. Cruza Karatini. Y atraso de balón. La bola retorna a manos de Guaynabo. Y esa es una jugada bastante rara. Yo creo que ocurre más veces de lo que la pinta. Pero aquí se vio claramente que atrasaron el balón. La pierde de Vía Tenover. El equipo de Santurce. En un momento importante del juego. Porque Guaynabo. Se ha despegado de 4. Y posesión del balón aquí. Le da la oportunidad de irse hasta de 6. Mitch Crick entregando a Hand. Con 14 en el reloj ofensivo. 5.55 de drama en el coliseo. Hand entrega a Mitch Crick. Que busca la línea de base. Ataca con fuerza. Cuando va hacia el canasto. Recibe el tapón de Mian Duhar. La trae el mismo. Adelantado con Farris. Farris recibe. Fuerza falla. Rebote luchado. La bola sale fuera. El último en tocarla. Indican que Gary Brown. Y Gary está pidiendo una revisión. Gaby está pidiendo una revisión. Entiende que no tocó la bola. Vamos a ver si en efecto. Hay algún tipo de reclamo. Mientras vemos la secuencia anterior acá. Con la repetición. Va a sacar. De todas formas en la línea de base. Los cangrejeros. La tiene Farris. Con 16 segundos. La tiene Plomer. Que ataca de 3. Ahí va eso. El canasto para Plomer. Que ha montado un espectáculo. Que octavo triple para el equipo de Santurce. Jonathan Han con ventaja de 1. Guaynabo. La tiene Mitch Crick. Este con Gary Brown. Gary busca la línea de base. A media distancia. El canasto para Gary Brown. 23 para Gary. 90 para Guaynabo. 87. Santurce. 5 con 15 resta. Liz Durango. Ventaja de 3 de Guaynabo. Cruza la mitad de cancha. Se mueve al lateral derecho. Con la defensa de Gary Brown. Y ahora finalmente en la jugada. Estaba recibiendo falta personal. Es la tercera de Gary. Es la tercera de Guaynabo. En el cuarto parcial. Todavía no ha cometido falta personal Santurce. Y ya hemos jugado virtualmente 5 minutos. Desde este cuarto parcial al saque en el lateral derecho. El equipo de los cangrejeros. Gana de 3. Guaynabo 90-87. Es Matías quien la va a poner en juego. Con la defensa sobre él de Mitch Crick. Tienen 14. La tiene Cliff. Durán frente a Gary Brown. Busca la cortina. Detrás del tiro libre. Entrega en el lateral derecho. La tiene Matías solito de 3. Y falla. Pero determinan que fuera de la posesión del balón. Hubo una falta personal. Vamos a ver. A Conce. Y se la están cantando. Empujando. Buscando el rebote defensivo. La tercera de Conce. Pero es la cuarta colectiva de Guaynabo. Así que está en bonificación. En lo que queda de este cuarto parcial. Que son 5 minutos. El equipo de los cangrejeros. A ponerle en juego. Emi Andujar. Entregando allá. Y pierde control del balón. El último en tocarla a Mitch Crick. El pase iba intencionado. A Matías. Pero el último en tocarla fue Mitch Crick. Emi Andujar vuelve a ponerla en juego. Desde el lado derecho ahora. En la línea de base. Entregando a Farad. De este a las manos. De Cliff Durant. Cliff Durant. Se cierran bien. Pasa en la pintura a Farad. Farad con su amague. Allá. Pierde control del balón. Se queda con ella a Mitch Crick. La trae el mismo a territorio ofensivo. Por los meses de Guaynabo. Espera a sus compañeros. Para organizar atrás con Cousin. Cousin. A Jonathan Hand con 3 de ventaja. 4 con 42. Cousin recibe en el lateral izquierdo. Busca acercarse al canasto. Busca acercarse al canasto. Contra el mundo. Antes de intentar. Recibía falta personal. Y se la van a pitar. Al número 35. Ángel Matías. Aunque está levantando la mano a Andujar. Pero es de Matías. La falta personal. Lo aclara el oficial. Es la tercera. De Matías. La primera que comete apenas Santurce. En este cuarto parcial. Domina de 3. El equipo de Guaynabo. 90 por 87. Gary Brown. Tendrá 14 en el rodaje. Ofensivo Guaynabo. Con Jonathan Hand. Este con Cousin. Lo defiende Fares. Lo va a acercar al canasto. Buscando atacar. Y están determinados en la jugada. Que hay falta ofensiva. Y tiene que buscar alternativas. Cousin. Porque es una jugada ya planificada. El que cargue con la defensa. O que gusta penetrar. A lo mejor debe soltarla. Rotar. Y entonces buscar otra oportunidad. Eventualmente. Especialmente en estos minutos finales. Y Omar está reclamando. Si tú le cantas un flop. A Renaldo Dockman. Eso es un flop también. Y ese es el reclamo de Omar González. A la ofensiva. Clip Durán con 3 de ventaja. Guaynabo. Busca la penetración. Entregando con Fares. Fares en el intento. Suelta. Pero en la jugada comete falta ofensiva. Sí señor. Y él está pidiendo que la revisen. Pero se la vió desde acá. Que estoy como a 400 pies. Desde acá la vió clarita. Se llevó a Cousin. Yo creo que él corrió primero. Él corrió. Y después cometió también la falta ofensiva. Yo no sé si eso existe. Pero antes vi una cosa que era 3 segundos. Por eso tuvieron un ratito también ahí en la pintura. Lo de Santurce. En lo que buscaban a quién se la pasaban. Pero el asunto es. Que están cantando la falta personal. A el equipo de los cangrejeros. Se está ganando de 3. Guaynabo 90-87. Acá nosotros estamos viendo la repetición. Acá en el coliseo. Una pantalla gigante que tienen acá. Los cangrejeros. Y acá se vio clarito. El asunto es que mientras revisan. Nosotros pausamos y regresamos. Tu sueño. Celebra tus triunfos. Y trabaja contigo. Sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. El asunto. Un alacio. La alternativa de ahorro y crédito oriental. ventaja de 3 puntos para Londres de Guaynabo 90 por 87 cuando restan 4 con 24 minutos 20 segundos aquí en el Clemente de partido estaban revisando esa última jugada donde de origen se cantó falta ofensiva y prevalece prevalece la falta ofensiva así que lo que vimos desde acá fue lo correcto se llevaron la defensa de Cousin la tiene Guaynabo faltando 4 con 20 90 a 87 los Mets a ponerle en juego Guaynabo en el canasto opuesto al canasto de los Mets están en cancha un Cibranch de Marcus Cousin Jonathan Hahn Mitch Crick y Gary Brown mientras que Palermo Plummer Cliff Durán Andújar y Farad los 5 en cancha por los gangrejeros cruza la mitad de cancha con 4-13 Jonathan Hahn Jonathan que ha estado bien activo en su regreso se mueve al lateral derecho con la cortina de Mitch Crick saca atrás con Cousin Cousin se levanta suelta de 3 ahí va eso fuera de Marcus Cousin lleva 20 puntos es el triple 12 del equipo de Guaynabo que se despega 93-87 Cliff Durán cruzando hacia la ofensiva con 3-50 recibe Femi Andújar en la línea de base con la marca de Crick ataca incómodo falla pero en la jugada recibe falta personal es la cuarta falta de Mitch ya está en bonificación aunque fue en el intento el equipo de Guaynabo estará en el área de tiro libre Andújar faltando 3-47 la ventaja de 6 93-87 para el equipo de Guaynabo oígame y Cousin está en toda está haciendo indicación de que en la pizarra dice que él tiene cuatro faltas personales y él quiere que revisen eso él está pendiente de todo del reloj de la pizarra del equipo contrario fallando el primero de la línea Andújar y lo que se le olvida a él se lo recuerda el que está con él sí señor tiene un ayudante bien cerca ahora segunda oportunidad de 6 la ventaja de Guaynabo resta del mundo 3-47 desde el coliseo Roberto Clemente y Andújar concentración el segundo intento ese lo consiguió el punto 88 para los cangrejeros 93 Guaynabo 88 Santurce Jonathan Anja en territorio ofensivo en el lateral izquierdo busca la cortina de Cousin se mueva el lateral derecho lo defiende Cliff Durant 10 en el reloj ofensivo entregando a Gary Brown Gary lo defiende Plummer 7 segundos busca cortina Gary entrega Cousin Cousin ataca con la derecha contra el cristal que bonito le quedó bonito los movimientos de Cousin que consigue su punto número 22 y mantiene ventaja de 7 Guaynabo y buen movimiento también por Gary Brown con Emi Andújar Amaga de 3 busca la penetración atacando atropellado contra el quitar falla rebote de Cousin Cousin recibe falta personal también en la jugada ese es el rebote número 9 que recibe Cousin y ahora recibe la falta personal apenas la segunda de Santurce en este cuarto parcial pero tendrá tendrá posesión de balón el equipo de Guaynabo y se sienten los bets en el coliseo gritándole boogie al boogie man Cousin a ponerle en juego Jonathan Han que entrega a Onsi Branch 3 minutos 2 cuando cruza la mitad de cancha el propio Onsi que hacía esto mucho con San Germán se le entrega a DeMarcus DeMarcus atrajo Miss Crick la hace cortina Miss lo defiende Fared ataca por el centro atropellado con la derecha contra el cristal el tenazo para Miss Crick sí señor punto 20 y 21 para Crick en un intento ahí de sacarla Santurce el asunto que faltan 2 con 50 2 minutos 50 segundos lo que falta 2 con 50 Chocri se ha despegado el equipo de Guaynabo de 9 97 por 88 Los cangrejeros piden tiempo Los cangrejeros los cangrejeros Los cangrejeros tu me abieras mi primera mujer y la segunda favorita los cangrejeros ahora te quieres marcar mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Restando 2.50 de partido aquí en el Clemente Donde también ha habido una nueva asistencia todos los juegos Entre Guaynabo y Santurce Tanto aquí como en el Quijote no le han tenido buena asistencia Hoy hay una buena representación de fanáticos de los Mets Aquí en el Clemente Este es el sexto partido entre estos dos Con la excepción de uno que Guaynabo Ganó bastante obligadamente Todos los demás han sido partidos bien cerrados Me refiero a uno donde el equipo de Guaynabo sacó ventaja de 18 puntos temprano Pero todos los demás han sido cerrados Y todos han sido abultados en anotación Casi todos cerca de los 100 puntos Hoy no ha sido la excepción Juego de mucha alternativa Siete empates Siete intercambios de delantera La tiene Santurce Faltando 2.50 Bueno y es Cliff Durant con la marca de Gary Brown Que cruza con 2.45 exactamente de juego Ahora sigue con su movimiento atrás La tiene Meehan Duhar Lo defiende Mitch Craig Santurce es quien le urge atacar Meehan Duhar Entregando a Fared que suelta Y el canasto contra el cristal para Fared Que lleva 12 puntos Y coloca el marcador 97.90 Guaynabo importante su manejo de balón En estos últimos 2.20 Gary Brown con la marca de Plummer Bien retirado en el lateral izquierdo Entregando a Mitch Craig Pero el clave defiende a Duhar En la línea recibe Cousin Con la marca de Fared Busca atacar en contorsiones Contra el cristal Falla El rebote la lucha Se queda con ella Finalmente Plummer Aplica velocidad De canasto a canasto Plummer pierde control Con Onsi Brand Gran gestión defensiva Onsi buscando atacar Entrega Gary Y Gary pierde control del balón Que sale fuera Retorna a manos De los cangrejeros Y alguien tiene que recordar La guaynabo Que la prisa es de Santurcio Independientemente Usted tenga ventaja Hay que jugarlo Con mucho más tranquilidad Queda uno con 50 Durán con el balón Busca la penetración Ataca contra el cristal El canasto para Cliff Durán Costó 4 puntos El tenover Porque se perdió la bola aquí Y se fue Santurcio En transición Allá queda uno con 49 La ventaja es para Guaynabo de 5 97 por 92 Guaynabo pide tiempo Los virus son una amenaza constante Por eso llegó la pintura antiviral Máxima cero de Lanco La única con la tecnología capaz de encapsular Y destruir los virus y bacterias al contacto Dale más valor a la salud de tu familia Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima cero de Lanco Siente el color Siente la protección La suerte te está buscando ¿Cómo tú querías? La revancha lo tocaría ¡V Frau記yalo! Yo soy lotería rega dos, tres y cuatro ¡V Frau記yalo! Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría ¡V Frau記yalo! Yo soy lotería Rega dos, tres y cuatro ¡V Frau記yalo! Yo soy lotería Yo soy lotería La suerte te está buscando Como tú querías La revancha lo tocaría Yo soy lotería Pega 2, 3, 5, 4 Quedan 1 minuto 49 segundos Aquí en el Clemente La ventaja es de 5 para el equipo de Guaynabo Que tendrá posesión del balón Y gana 97 por 92 Con ventaja de 5 Decía ahorita que es importante el control Desde estos minutos finales Vamos a ver como la juega Guaynabo Sigue el juego, sigue Jaime Rullán Meléndez Gracias compañero Cuando ahora Comete falta personal Emi Andújar sobre Crick Antes que la bola viniera en balance Así que hay una falta personal Que tienen que consultar Sería la cuarta de forma colectiva Lo que no sabemos es como la van a interpretar Si la bola no se había puesto en juego Exactamente Y se comete la falta personal Así que efectivamente se cobra Porque la bola no había estado en juego Cuando ya se había dado la falta personal Y la va a cobrar Gary Brown Es como para los efectos de una falta técnica Están ahí poniéndose de acuerdo los árbitros Y Crick Va a cobrar esa falta Y Guaynabo tendrá Tendrá la posesión del balón Esto es un momento importante del juego Además es una manera de recuperar el tenúber anterior Donde se perdió la bola Y donde Durán consiguió dos puntos para el equipo de Santurce Hasta el momento De 6-3 Guaynabo del área de tiro libre Concentración para Mitch en el intento Lo consiguió en momento importante Luego de un avance de los cangrejeros Ese tirito libre 98-92 La ventaja Es de 6 puntos Para el equipo de los metros Y la posesión A ponerle en juego Onsi Branch Onsi buscando a quien pasarse Le entrega precisamente a Mitch Crick Este a las manos de Jonathan Hahn Con Mitch Crick Que cruza la mitad de cancha Con 1 con 44 Saca atrás con Kowsing Detrás del tiro libre De Marcus buscando a quien pasarse Le entrega Onsi Branch Con la zurda suelta contra Gitali Falla La bola sale fuera El último en tocarla a Mitch Crick El balón retorna a manos de los cangrejeros Se había escapado Branch Y si consigue ese ganato La cosa se le complicaba Santurce Al último segundo salió La ventaja de 6 para los metros Con 1.30 Ya la tiene en territorio ofensivo Cliff Turán Que entrega A Matías Matías se detiene Suelta distancia Falla Pero en la jugada Recibía falta personal Así que Hay falta personal Y es el número 8 Onsi Branch Es la segunda De Onsi Y aquí hay que tener mucho cuidado Con esa selección de faltas Porque Dos cosas Te conviene que el reloj corra Y si lo detienes por falta Santurce se acerca Así que le cueste tiempo A la línea Matías En el primer intento Lo consiguió Hasta el momento 11 puntos Para Ángel Que lució bien En la primera mitad De la segunda mitad Ha tenido problemas Para encestar Buena la defensa Del equipo de Guaynabo Sobre él En estos últimos 10 minutos Buscando completar la jugada Ángel Matías Con el segundo intento Completando la jugada Sale precisamente Matías Está entrenando Palermo A Isaiah Palermo En cancha Ahora por los Por los cangrejeros Mitch Crick A ponerle en juego Se le entrega Jonathan Hahn Ambos equipos En bonificación Jonathan cruzando La mitad de cancha Restando un minuto 20 de acción Con la defensa De Cliff Durant Sobre él Sigue por el lateral Derecho Con cancha abierta Ahora Utilizando un poquito Más el reloj Guaynabo Jonathan entrega Cowsing Cowsing recibe De espalda Al canasto Con la defensa De Farrell Trata de acercarse Trata de acercarse Ahora el intento En retirada Suelta Falla Rebote luchado Se queda con ella Adelantado Fared Y es Semi Andújar Que entrega a Plomer Que vuelve a atacar De tres Y falla El rebote La luchan Y sale La bola fuera Palermo El último En tocarla La bola retorna A manos Aparentemente A manos de Guaynabo Si Esa fue la indicación Del oficial Porque trató De recuperar El rebote ofensivo Andújar Pero no la retuvo Así que se la están Entregando a Crick Para que saque Faltando 54 segundos Y fracción Ventaja de cuatro Para Guaynabo A ponerle en juego La tiene Gary Brown Importante posesión Para los Mets Defienden Cuatro puntos De ventaja Gary cruza La mitad de cancha Con 47 segundos Defiende Palermo Buscando la cortina Sigue Gary Restando diez En el reloj ofensivo Restando 38 De acción Busca otra cortina Ahora se detienen Retiradas El intento De tres Ahí va eso Ese es el triple Número 13 Que logra Guaynabo El triple Número cinco Que logra Gary Brown Que tiene ahora 26 puntos Para Guaynabo Y despega De siete A los Mets Faltando 34 Segundos Y fracciones A ponerle en juego Matías En el canasto Opuesto Al de los cangrejeros Entregando con Cliff Durant Lo defiende precisamente Gary Brown Cruza toda marcha La mitad de cancha Tiene una buena cortina El pase a Matías Que suelta Falla Rebote luchado Gary Brown Con el rebote Adelantado para un Cibranx Tiene pista abierta Levanta vuelo Se acabó la jugada Si señor Y con eso se sella Con eso se sella El partido Porque ahora La ventaja de nueve Faltando 15 segundos 103-94 Plomer con dificultades Protege el balón Con la defensa incómoda León Cibranx Sale de cortina Ataca de tres Y falla su propio rebote Ataca otra vez El canasto para Plomer Que lleva 25 Pero quedan solamente Seis segundos Y esto es trámite Cuando la ventaja De siete Para Guaynabo Cousing con el balón En el centro del tabloncillo Amigos deportistas Tres, dos, uno En el coliseo Roberto Clemente El hombre Que hizo historia En Puerto Rico Aquí Ha caído el telón Con una victoria Para los Mets Con marcador final 103-96 En Puerto Rico Así en placer El hombre Llega dos, tres y cuatro, yo soy lotería, yo soy lotería. Llega dos, tres y cuatro, yo soy lotería. In your face, que tú mereces, hazte socio y dueño hoy, esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ya estoy preparado para el weekend, cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Six Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent-A-Car. ¡Viva la emoción! Victoria dramática para Londres de Guaynabo, esta noche aquí en el Roberto Clemente de Atorrey. Y digo dramática, porque se vino a decidir faltando apenas 90 segundos. Dramática, porque hubo un total de siete intercambios de delantera y siete empates esta noche entre Santurce y Guaynabo. Y digo dramática, porque Santurce también tuvo oportunidad de acercarse en esos minutos finales cuando ganaba Guaynabo de 5-7 puntos con su tiro de tres. Pero Mr. Plummer, que había lanzado casi perfecto de tres y que termina el juego con una gran actuación, con 25 puntos. falló dos triples en los últimos segundos de juego, que no necesariamente iban a tener un efecto de empatar, pero tenía un efecto de acercar a Santurce y de mantenerlo todavía en juego. Y esos dos triples lo falló en los últimos 1-14 del partido. Por su parte de Guaynabo, que no había manejado tan bien el balón en la tercera, en el tercer parcial, lo hizo mucho mejor en este último parcial y además salió la figura nuevamente del refuerzo Beach Creek, que terminó con 22 puntos, sumado a los 26 de Gary y sumado a los 20 de Cousin. El triple de Gary Brown, faltando 14-15 segundos, también fue determinante. Y un juego de conjunto, como siempre ha sido este del equipo de Guaynabo, que terminó recogiendo 39 rebotes y ejecutando 27 asistencias. Una gran victoria para el equipo de Guaynabo, que ahora coloca su marca en 18-14, faltándole cuatro partidos. Guaynabo se acerca a tres juegos de la primera posición, pero lo más importante es que se aleja de los cangrejeros un, dos juegos y medio completitos. Cuando a Santurce le quedan tres juegos por celebrar. Aquí, Guaynabo, que comenzó lento la temporada, quería comenzar una racha, quería ascender del sexto lugar, quería meterse entre los primeros cuatro y lo logró, estando en el cuarto quería ascender al tercero, alcanzó a Santurce, alcanzó a Carolina y se ha colocado segundo hace ya una semana. Y está a tres juegos de los vaqueros de Bayamón en la primera posición, pero aquí lo más importante para Guaynabo es consolidar esa segunda posición, porque le daría la oportunidad de comenzar una serie semifinal jugando como local, de haber un séptimo partido decisivo, sería en Guaynabo, y además le tocaría jugar entonces con un tercer lugar, si finalmente termina en la segunda posición. Ha sacado una distancia de dos juegos de los Gigantes de Carolina, así que se ha despegado en ese segundo lugar Guaynabo, que como dije, pone su marca en 18 y 14, restándole cuatro partidos, uno será frente a Humacao el viernes, otro será frente a San Germán el sábado, el tercer juego que le queda a Guaynabo es contra Ponce en Ponce, y entonces el día 14 de junio cierra frente al equipo de Carolina en Guaynabo. Otra ventaja que tienen los Mets es que tres de los cuatro partidos que le restan, tres de los cuatro son en el Quijote Morales, eso también es una ventaja y lo que le da la oportunidad de la fanaticada de Guaynabo, de estar más presente y poder apoyar a este equipo en esta recta final, de la temporada 20-23, un tremendo partido, donde como mencioné, los dos equipos tuvieron alternativas, los dos equipos estuvieron al frente, de hecho, el equipo de Santurce ganó la primera mitad 51-48, pero ya en la segunda parte, la puntería de Gary Brown, la agresividad ofensiva de Meastrick, el manejo de balón de Jonathan Hahn, y por supuesto la actuación de Marcos Cousin, fue poco a poco despegando al equipo de Guaynabo, y sellando una victoria que es muy refrescante, y muy importante aquí como visitante, en el Clemente, en Ato Rey, los 103 puntos que nuevamente Guaynabo anota frente a Santurce, se desglosan de la siguiente manera, 20 logró de Marcos Cousin, que hoy, además de eso, recogió 10 rebotes, y ejecutó 3 asistencias, 3 puntos para Crawford, que fue un triple, 6 para Jason Page, que incluyó uno de 3, 8 puntos para Uncy Branch, un triple para Jonathan Hahn, 10 puntos para Jermaine Miranda, que fue importante, fue factor en un momento del juego, 26 para Gary Brown, que terminó con un total de 5 triples, incluyendo ese, faltando poco más de un minuto, 3 puntos para Reynaldo Dalman, y 22 para Mitch Creek, eso totaliza los 103, del equipo de Guaynabo, que esta noche aquí en el Clemente, frente al equipo de Santurce, encestó 13 triples, 13, en 30 intentos para un magnífico 43%, tiró para 56% de campo, en canastos de 2, y terminó con 51% de campo, incluyendo los de 2, incluyendo los de 3, en la victoria, sobre los cangrejeros, Santurce tiró de, o Guaynabo tiró de 9, 6 del área de tiro libre, y como mencioné, recuperó 39 rebotes, y logró 27 asistencias. Bueno amigos, y con la importancia de este partido, y con esa atmósfera, que se está registrando, con una buena fanaticada de Guaynabo, también presentándose aquí al Coliseo, Roberto Clemente, nos despedimos agradeciéndole profundamente, nos hayan acompañado, en otra jornada más de la acción, de los Mets de Guaynabo, a nombre de los compañeros, Chucky Miranda en la parte técnica, comentarios de estadísticas, y numeritos de Carlos Valero Viruel, la familia de los Mets de Guaynabo, y este que les habla Jaime Rullán, en el relato, tengan todos excelente noche, los esperamos este próximo. Gracias.